Águilas Doradas será el equipo encargado de abrir las semifinales mañana en su estadio. Como local va a enfrentar desde las 4 y 30 de la tarde a la América de Cali. Tremendo partido. Ser favorito no da puntos y eso lo tiene claro Leonel. Así algunos o muchos den como candidato a otros rivales y que indudablemente también hacen méritos para eso porque tienen hinchada, tienen más recambios, pero bueno nosotros esperamos hacer una gran presentación. A Leonel Álvarez le sobra la experiencia pero su equipo no está acostumbrado a jugar finales. El primer partido del cuadrangular será clave para tomar confianza y de paso para sacarle ventaja a la América. Tenemos que ser muy eficaces y aprovechar nuestras opciones de gol y marcar primero, marcar primero que yo creo que es algo que nos ha mantenido la ventaja aquí de locales. El partido del cuadro dorado ante el conjunto Escarlata será mañana a las 4 y media de la tarde y se permitirá el ingreso de hinchas del equipo visitante.